No sé quién te lastimó, ese no fui yo Si eres una flor, imposible que pueda dañarte Girl, no hay definición para esta relación Es tu decisión, si tú vas a quedarte o a dejarme Puedes ser hombre, nació hombre, moriré No quiero fallar, pero no puedo Permíteme decirte que con mis defectos Una sola cosa te prometo Voy a cuidarte, seducirte Toda la vida pa' que no te arrepientas Voy a cuidarte, seducirte Hacerte mía pa' que tú a mí me sientas